Primero, gracias por el apoyo, por la difusión, la promoción a este deporte que se ha vuelto a reactivar en el Coliseo de la Calle 20. No solamente por el camponato, Andrés, sino por el nombramiento que se ha hecho de Jorge Esteban Suárez como entrenador del deporte de fútbol de la ONU en nuestro municipio. Pensamos que con la llegada de este joven profesional, nuestro municipio puede volver a ubicarse en los primeros lugares del Valle del Cauca y, ¿por qué no?, a nivel regional. Pasando ya a la actividad que llevamos en el Coliseo de la Calle 20, primero queremos decir que se cumple un plan piloto, teniendo en cuenta lo de la pandemia, entonces tenemos un protocolo de bioseguridad, porque sabemos que hay deportistas, hay aficionados, comunidad que no le gusta cumplir esto, pero nosotros sí tenemos que cumplirlo. Tengo razones. Primero, porque el camponato es organizado por una concejal, Ediris Polo Manosalva, que tiene una asesoría de un club que es oficial, el club San Juan Bosco, entonces no podemos jugar por jugar. Entonces, por eso, el protocolo de bioseguridad, se le solicita a los dirigentes de los equipos que, salonista que tenga alguna dolencia o fiebre, por favor, no asista al Coliseo. No asista, porque eso es un riesgo de contagio grande. Es mejor dejar de jugar un mes, dos meses, que pronto no tirarse la vida por una recocha, por un partido, como dicen algunos. Y lo otro es que, permanentemente dentro del escenario, el aficionado en la gradería debe permanecer con el tapabocas. Eso es lo que el plan piloto se ha seguido, con una asesoría de Sebastián Marella, que es de la Secretaría del Deporte. ¿Qué equipos están jugando? ¿Cuántos y cómo va el torneo? Bueno, una cosa que ha llamado bastante la atención es la igualdad de género. La premiación, tanto para mujeres como para hombres, es la misma. Un millón y medio para el campeón, 700 para el segundo, 500 para el tercero, Valle y goleador, 100 mil pesos. En femenino hay siete equipos, en masculino hay 16, en dos grupos de ocho. Los hombres clasifican cuatro de cada grupo para ir a las otras fases. Y se está jugando con árbitros de la ciudad de Cartago y árbitros de la ciudad de Pereira. Palomino, esto sirve para reactivar y fomentar de nuevo esta disciplina deportiva, pero también de una u otra forma se reactiva también un ingreso para el árbitro, para los que venden jugos afuera del Coliseo. ¿Qué podemos decir sobre esto? Andrés, usted más que yo es conocedor de la parte económica que mueve una actividad deportiva, así sea recreativa también. Todos sabemos los billones que se pierden por no haber celebrado la Copa América. Solamente coloquemos un ejemplo sencillo, el que hace las camisetas para vender afuera de los parques. Entonces, aquí se genera un empleo no directo, pero sí un ingreso, y más en este momento en que estamos. Alguien cuida los carros, alguien cuida las motos. Tenemos ventas de jugos casi hasta la medianoche, gracias también a que se quitó el toque de queda. No se está cobrando ingreso al escenario, pero reitero, sí se exige que entre con el tapabocas y que permanezca constantemente con él. Y fuera de eso, pues los que venden uniformes, los árbitros, los almacenes que venden balones, y lo otro es lo de la implementación deportiva.